Buenos días, estamos aquí que vamos a ver los litros que cayó ayer, ¿vale? No son muchos porque la tierra no está muy mojada y lo vamos a ver ahora mismo. Un litro, un litro, ¿ves aquí el uno? Un litro. Ah, pues lo apuntamos también. Cuando da más agua es mañana viernes y el sábado. Ayer estuvimos a nueve, nueve de octubre. Un litro. Un litro es nada, pero vamos, que yo lo apunto todo, ¿vale? Llevo por lo menos, digo, cinco o seis años apuntándole los litros. Todos los litros que cae un litro, pues un litro apunto. ¿Vale? Después, ¿te acuerdas el año tal, el día tal? ¿Cuánto llovió? El año pasado llovió más, menos, pues aquí te has apuntado. Pues nada, pues lo que estoy haciendo ahora mismo también es, como el ajíbe, el ajíbe, está más de media, ¿vale? Pues estoico, este oí, ¿vale? Está el ajíbe ahí, y el ajíbe recoge el ajíbe, el ajíbe recoge el ajíbe, el ajíbe recoge el ajíbe, esto tiene 100 metros cuadrados, y lo he hecho aquí, y lo estoy pasando, a los bidones, ¿vale? Lo estoy pasando a los bidones, y de los bidones esos, los paso a otros bidones que hay allí. Como en verdad, lo que recoge el agua, el ajíbe, pues lo voy a dejar vacía, para el agua que va cayendo, pues lo voy recogiendo en el ajíbe. Y nada, ahí estamos dando un limpiadito a todas las mijas, de pinitos de estos, que no sé qué vamos a hacer con los pinitos de estos. Hay que pegarle fuerte, oye, no se llena el campo entero. Esto tiene una semilla muy fina, esto tiene una semilla muy fina, y en los altos larveros no hace, en los altos larveros. Pues nada, pues aquí os dejo, un litro en GD de la Frontera Pagoñina, día 9. ¡Hasta otro vídeo!